¡Suscríbete! Me acabo de pegar uno de los putazos más grandes, yo creo, de... En esta última década, sin contar la vez que me rompí el brazo, pero esta vez sí quedó grabado Y... Fue en este pinche... Aquí en estas cosas, está bien resbaloso Tiene un buen de lama De hecho, no se puede ni caminar de lo resbaloso Pues de pendejo, se me ocurrió... Correr desde acá Y según yo, iba a brincar aquí Pero, no, es que no se puede ni caminar en esta zona Entonces, pues... Pues... Esto, y traigo la espalda llena Y, pues... Rasguñaditas, sí Y ya la vergüenza de que todos me vieron caer bien pasado de lanza Lo único, pues es... Lo único, pues es la vergüenza de que me voy a ir mojado y todo lleno de sangre y arena por toda la calle Y dejamos el carro bien lejos, entonces... Pues... Ni modo Ya me tocaba Pero no me pasó nada Entonces, todo bien No, 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 no... No, 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 no...